Hola, soy Michael David, artista y compositor del Corregimiento de Rosso. Vengo haciendo música hace aproximadamente cinco años. Este proceso hoy ha sido increíble también, sabiendo que voy a poder ingresar a la Universidad del Valle gracias a la Secretaría de Asuntos Cécnicos y la Gobernación del Valle del Cauca. Después de culminar Echos Afro Urban Feds, que es un proyecto de la Afro Vallecaucanidad, de la Gobernación del Valle del Cauca, estamos trabajando toda la posición audiovisual con este joven y Josman, que es el productor que, por supuesto, está orientando todo este proceso para que Michael pueda también tener su sueño de tener una canción y también tener un video que se pueda ver no solamente en Colombia, sino también en el mundo entero. A mis 17 años de edad estoy haciendo un sueño realidad. Este proceso ha sido muy bonito gracias a la Gobernación del Valle del Cauca y quiero invitar a todos los jóvenes a que hagamos Echos. ¡Gracias!